Y una agitada agenda esta semana en la Cámara de Representantes. Todas las colectividades radicaron proyectos importantes en beneficio de los colombianos. Veamos. La representante Norma Hurtado presentó en compañía de los dirigentes deportivos de los departamentos un proyecto de ley que busca darle facultades a las asambleas y consejos para crear una tasa pro deporte y asegurar recursos para la práctica deportiva. Es el sentir, es interpretar la necesidad que tienen las diferentes secretarías y los índeres de todo el país en materia presupuestal. Hemos interpretado ese sentimiento, esa necesidad de presupuesto y estamos con ello trabajando en equipo, no solamente la bancada de la U, sino muchos otros partidos en pro de generarle una facultad, tanto a las asambleas como a los consejos, para crear la tasa pro deporte en las regiones de Colombia. A través de la estampilla Pro Hospitales Públicos, el representante Esteban Quintero busca ampliar los recursos para la salud en el departamento de Antioquia. Los dineros recaudados serán invertidos en infraestructuras, salas de urgencias, laboratorios y dotaciones. La idea es que por 300 mil millones de pesos se cree la estampilla Pro Hospitales Públicos del departamento de Antioquia Nueva y se pueda recaudar este dinero en pro de los hospitales públicos del departamento. Es un proyecto de ley que ayudará muchísimo a los hospitales y que obviamente es un proyecto de ley que se debaterá creo que rápidamente debido a la necesidad que se tiene en los hospitales y en los municipios frente al tema de la salud. Perpetuar el legado al juglar Juan Chopolo Valencia en la región donde nació y se formó musicalmente, pretende una iniciativa radicada por varios congresistas de la costa atlántica. El proyecto ordena la construcción de escenarios culturales, la realización de un festival en su honor y crear programas de capacitación y formación artística para los nuevos talentos del folclor vallenato. Nuestra música se creció, por eso a uno le enorgullece acá en Bogotá como lo vimos hoy acá en la Secretaría del Senado ver al rey Beto Jamaica, un bogotano 100% que fue rey de vallenato hace unos años y ver a otros reyes de Boyacá que también han competido. Esto indica que ha crecido la música vallenata en la capital de la República, en todo el país. Las juntas de acción comunal tendrían un papel más activo, incluyente y decisivo dentro de sus comunidades de aprobarse una iniciativa del Partido Conservador que les entrega instrumentos para impulsar el desarrollo de los barrios, veredas y localidades. Que cada junta de acción comunal tenga su propio plan de desarrollo y que sea obligación de los alcaldes y de los gobernadores incluir esos planes de desarrollo dentro de los planes de desarrollo municipal y departamental. Incentivos para las juntas de acción comunal, para los dignatarios, incentivos académicos, incentivos educativos. Igualmente, que las juntas de acción comunal puedan celebrar contratos o convenios de cooperación con el Estado. Con las entidades del orden nacional hasta una mínima cuantía y con las entidades territoriales, departamentos y municipios, hasta menor cuantía. Esto implicaría que los municipios de quinta y sexta categoría podían contratar hasta más de 200 millones de pesos con la Junta de Acción Comunal. Y, por supuesto, las entidades territoriales y la nación, una cuantía mayor. Para garantizar la protección de los menores de 12 años que padecen enfermedades terminales, el representante antioqueño Juan Diego Echavarría radicó un proyecto que concede una licencia remunerada a los padres que tengan bajo su cuidado niños en esta condición. Pretendemos generar una licencia remunerada para alguno de los dos padres para que acompañe a sus hijos menores de 12 años en los últimos días de su vida. Desde el Centro Democrático lideran una iniciativa para que Coldeportes destine recursos para semilleros deportivos. La propuesta contempla promover los nuevos talentos en las diferentes disciplinas para que lleven en alto el nombre de nuestro país. Queremos llevar el deporte a todas las localidades de Bogotá. Por eso necesitamos darle argumentos y darle todos los materiales que ellos necesitan para poder practicarlos. ¿Qué queremos nosotros con este proyecto? Que esa plata que hoy está recibiendo con el deporte de las telefonías, por lo menos un porcentaje muy pequeño, el 20%, vayan a esa escuela de formación para poder tener más deportistas en nuestro país.